Por supuesto que sí, claro que sí, 11 y 27 de el mediodía, y vos, yo, él, Elia y Elie. ¿Estamos todes en Citrica Radio? Claro, él ya fue esta vez en vivo, en vivo, ya no está más grabada la cosa, ya volvimos de las vacaciones, vamos a volver mejores, como dijo Donald Trump, vamos a volver. ¿Viste que Donald Trump dijo eso, amiga? Se fue de la Casa Blanca y dijo... Yo sé que hoy no es el día, pero después podés contar ese bardo que se armó del centauro entrando a... Qué lindo ese guerrero Sioux, qué lindo, qué lo mazo que tenía. Con razón son tan buenos cinéfilos cinematográficamente, porque tienen, o sea... Estamos viendo una película de Hollywood, es una peli de Hollywood, efectivamente. Bueno, hablaremos de eso también, tenemos todo un año por delante, tenemos tanto para hablar. Acaba de asumir Joe Biden, me estuve leyendo las notas del señor Esteban Chacho en Poli al Whisky. Espectaculares. Qué capo que es este pibe, por favor. Espectaculares. Es como el buen vino, Esteban Chacho. Pasan los días y está cada vez mejor. Les recomiendo que vayan a Politólogos al Whisky, porque allí nuestro amado Esteban Chacho escribe unos notones, y no solo él, sino un montón de sus amiguites politólogos que la rompen toda y suben muy buen contenido. Sí, es que son un grupito de politólogos, ¿o no? No, son un grupito, hay una especie de secta, son una especie de secta. Son una secta. Son una secta de politólogos. Digamos todo. Así que les recomiendo que vayan ahí, y ahí también hay mucha información, seguro Tevi también lo va a estar tratando, nosotros también, en las próximas jornadas, porque hay mucha información que viene desde el norte, porque hay un nuevo gobierno, gobierno demócrata. ¿Significará muchos cambios para nosotros? Lo más probable es que no, lo más probable es que no, pero lo analizaremos y lo hablaremos en los siguientes programas. Mucha gente nos pidió de vuelta, amiga, como la radio es un servicio, que recordemos cómo hay que hacer para vacunarse, para anotarse, vacunatepblarga.gba.ar, .gob.ar, perdón. Exactamente. Ahí tienen que ir. Si no pongan vacunatepb.a en Google, y te va a llevar. Sí, campaña de vacunación, te va a llevar. Exacto. Búsquenlo en Google, ahí yo le estoy reenviando el link a varios de nuestros oyentes. Recordemos que esto es para la provincia de Buenos Aires, más allá de que pb.a. Queda un poco claro, por las dudas, esto es para la provincia de Buenos Aires. Entiendo que todavía no hay un lugar para anotarse a nivel nacional o habría que averiguar en cada provincia. Claro, claro, exacto. Por el momento vas a poner campaña de vacunación y la que te aparece es la de la provincia de Buenos Aires. Es verdad, amiga, lo que estás diciendo. Podemos averiguar cómo es para el resto del país y transmitírselos. Exacto, lo vamos a hacer. Sabemos además que tenemos con esto de la virtualidad y esta transmisión por Twitch que hacemos, tenemos mucha gente de otras provincias. Por ejemplo, nuestro amado Topolino 2 que nos escucha desde... La Concha de la Lona. Sí, desde el Recontra Sur, en Neuquén, no sé dónde es Topolino. ¿Está Topo por acá? Sí, está Topo que aparezca ya Reinau. Sí, está Topo que aparezca. Los que sí fueron apareciendo son nuestros amados muchachos de Kibus, nuestra amada María. Por supuesto, Magui de Banfield apareció. Apareció ya. Ahí están los de Kibus que nos decían, vamos, dale, me decía Iván Balmer, nuestro amado bici volador. Y ahora vamos a leer algunos de los mensajitos porque hoy tenemos una consigna. Mientras les mostramos en Twitch cómo es la página web y cómo hay que hacer para ingresar a anotarse para vacunarse, se los mostramos aquí a través de Twitch. Mientras hacemos eso, les vamos a ir leyendo algunos de los mensajitos que fueron respondiendo la consigna del día de hoy, que es Predicciones 2021. Me encantó. Porque a eso de las 12 vamos a estar hablando con nuestra amada Venecia, que es nuestra astróloga de confianza. Silvina nos dice, mi predicción para este año es que era disléxico el maya que lo predijo para el 2012. Es el 2021 el fin del mundo, dice. Se re picosqui, Silvina, se re picosqui. Qué miedo. Me acuerdo clarito del 2012. Sí. Me acuerdo súper claro. Sí. Súper claro de ese año. Tal cual. Acá el señor Diego del Espacio nos dice, mi predicción para el 2021 es que al ser de 30 y pico y no es esencial, me voy a vacunar para la Navidad del 2021. Ni siquiera ahí la veo. Ni siquiera ahí la veo, amigo Diego. Sí. Lamento informarte. Lamento informarte que la vacunación para gente como tú o gente como nosotres va a ser más el año que viene. Debo decir. Hashtag debo decir, diría Nova Aresio. Coincido. Coincidís, amiga, vos que sos la experta en vacunación. Yo que soy la experta en vacunación. No sé qué pasó. ¿Te hiciste un curso acelerado? ¿La tenés re clara? No, ¿sabés qué? ¿Qué? Adivina. ¿Qué? Militante. Hashtag volvió a militar. Hashtag volvió a la militancia. Hashtag me levanté el sábado de la mañana para ir a hacer la campaña de vacunación al doque. ¿Quién te ha visto y quién te ve, amiga? Hashtag 10 de la mañana en la puerta del doque. En la puerta del doque. Cualquiera. ¿En la puerta del doque? ¿En la cancha? En la puerta del doque, claro. Querán. Ahí nomás. Querán. Ahí nomás. Bueno, Raúl, también dice mi predicción para el 2021 es que va a ser igual de falopa que el 2020, pero con el picante de las elecciones legislativas. Estuvo atento. Uy, boludo. Estuvo atento Raúl, nuestro querido Rolo, que escucha este programa. No escucha desde Buenos Aires, Rolo. No me acuerdo de qué provincia es, Rolo. Si podés después tirarnos la data de qué provincia nos escuchabas porque me interesa. Dami nos dice, mi predicción es que no vamos a llegar a vacunar ni a la mitad de la población este año. Bien. Bien ahí. Muy positivo. Optimista. Optimismo. De Sagitario seguro que no es. No, claramente no. Claramente no. Pero agradecemos tu mensaje. Y acá Walter Floco. Mirá lo que nos dice Walter Floco. A ver. Mi predicción es la extinción de la humanidad, excepto Menem, Mirta y las cucarachas. Nos dice Walterio que le mandamos un abrazo grande. Ojo. Emoción para dejar de leer estos mensajes. Porque ese es el primer programa del año. Son bien arriba los mensajes. Me la está bajando, chicos. Son muy, muy arriba. Igual, Walter, debo decirte que la de Menem, la de Mirta sí, la veo y la de las cucarachas también. La del turco no la veo tanto. No. Sí, toquénse un huevo, toquénse una teta, toquénse una madera. Las dos por las dos. Yo también. Me toqué la teta. Porque el turco está yendo y viniendo en el umbral. Sí. Va, le da un besito, un pedazo a San Pedro y vuelve. Sí, sí. Está en esa. Está, sí. Está en esa el turco. Guardiola ahí, ¿eh? Yo tampoco la veo. No lo veo tan inmortal. Guardalo con lo que desean, ¿eh? Me parece que ponerlo tan cabeza a cabeza con Mirta y las cucarachas es mucho. Es mucho. Sí, sí, sí. Ya no es tan inmortal. Ya no es tan inmortal. Nuestra amada Maggie de Banfield, podemos decirle la presidenta de Banfield, la presidenta de Banfield. Se podría decir. Nos dice, mi predicción 2021 es que vieron que dicen siempre que un asteroide va a rozar la Tierra. Bueno, este año uno nos pega de lleno. Es verdad eso. Y obvio que de ahí va a nacer una nueva pandemia, dice Maggie. Y es cierto, estuve leyendo que hay un asteroide que se nos está viniendo de frente y que las potencias mundiales están desarrollando armas para tratar de pegarle un par de cuetazos. Ah, está re loco, boludo. No, no, estoy re loco. En serio, boludo. Esto, periodismo de improvisación, ¿eh? Lo leías un ratito y yo lo había leído antes. Se viene un asteroide. La idea es cagarlo a cuetazos antes de que nos impacte de lleno para que se rompa en pedacitos. Pero hay muchas chances de que ese asteroide termine golpeando la Tierra. Muchísimas chances. Entonces, lo que sí es que no es un asteroide tan grande y que hay muchas chances de poder romperlo y que caiga en pedacitos, ¿eh? Este... No es que es la extinción de la humanidad necesariamente. No, pero sí va a ser un quilombo bárbaro. Sí va a ser. La última que nos faltaba igual, Maggie. Un lío. La última que nos faltaba. Lío. Lío, es verdad. Messi. Este... Bueno, acá tenemos otra predicción y es que el dólar en marzo va a estar en... Uh, perdón, toca en el timbre. Ahora vengo, dice Julieta. Ja, ja, ja. Bien. Bien. Estuviste a punto de hacer una predicción y te diste cuenta que con el dólar no se puede hacer predicciones, amigo. Nunca. Con el dólar no te conviene. Nunca. Uh, mirá, Roxana se copó en esta apocalíptica. Dice... Basta, chiqués. Basta, chiqués. Para el 2021, invasión ovni. ¿Invasión ovni? ¿Invasión es de terrestre, se dice? Salachota. Invasión ovni y extinción de la raza humana muy optimista a lo mío, dice Roxy, que le mandamos un abrazo enorme. Si hay algo que me gustaría es que tengamos contacto con otros seres del espacio. Sí, pero yo creo que estamos, o sea, lejos de estar cada vez más cerca, estamos cada vez más lejos. ¿Vos decís? Sí, boludo. Cada vez somos más boludos nosotros. Nos estamos autoextinguiendo. Mirá si va a bajar un marciano a querer conocer a criaturas que lo único que hacen es destruirse y matarse y hacerse mierda. Tenés un punto importante. No hay forma. Tenés un punto importante. No. Yo creo que los que viven en Alfa Centauri nos deben mirar con un telescopio súper desarrollado que les permite su tecnología y deben ver que estamos todos con el barbijo chota afuera. Sí. En el medio de una pandemia. Cagándonos a trompadas en las playas de Pinamar. Sí, tirándonos botellazos en la playa de Pinamar y dicen, dejalos. Dejalos tranquilos. La bonaerense haciéndole la... La veña Patricia Burry y dijeron, no. No. Dejalos tranquilos a los pibes. Después de habernos vistos años y años con los cascos de la moto en el codo, por ejemplo, dice, bueno, la única que faltaba era el barbijo chota afuera. Y la humanidad lo está consiguiendo. Claro que no. La veo difícil esa, ¿eh? Analía va a un lugar tranqui. Nos dice, mi predicción es un 2021 menos complicado que el 2020. No sé, Analía. El mío empezó. Te la estás rejugando. Quiere decir que el mío empezó peor. Sí, el mío empezó peor realmente. Mi 2020 de enero. Lo cambiás por este. O sea, en enero mi 2020 estaba divino. Estaba divino. Estaba en Córdoba, re tranqui. Hermoso. No había una pandemia a la vista, por lo menos. Sí. No nuestra. Y enero de este año se fue el carajo. ¿A vos te traicionó? A mí me cagó a trompar. Sí, te traicionó. Te traicionó fuertemente. Sí. Lo voy a contar, lo voy a contar al aire. Contalo. Porque si no parece... Contalo porque aparte quiero que también la audiencia te trate de mimar un poquito. Sí, además porque han sido parte de su genialidad. Exacto. Hemos hasta mostrado mis historias caminando con él en la calle. Sacando a pasearlo. Sí. Bueno, se murió mi gato. ¡Oh! Sí, estoy muy triste. O sea, ahora me voy a reír porque me pongo nerviosa y pues me río para no llorar. Porque no me voy a poner a llorar al aire, claramente. Pero se murió mi gato. Se murió el gato burri. Sí. Igual dejó de todo, ¿eh? Tenía una personalidad muy loca. Sí, fue de la nada además. Yo estaba en Mendoza. Fue una situación de lojete. Re feo, re feo. La verdad es que mi 2020 empezó para la pija. Prefiero enero del 2020 con gato, la verdad. Sí, preferimos otra vez las noticias de los chinos comiendo murciélagos que sigan pasando estas cosas, ¿o no? Sí, y que mi gato esté bien. Exacto. Pero bueno, nada. Fue el mejor gato del mundo. Fue el mejor gato del mundo. Lo seguirá haciendo. Sí, por cierto. Lo seguirá haciendo. Pero sí. Pero sí. Mira, te abrazan todos virtualmente desde el otro lado del vidrio, amiga. Y ya llegan mensajitos. Sí. Ya están llegando los mensajitos, transmitiéndose de su cariño, ¿eh? Sí. Ese gaturri hermoso, ese gaturri precioso. Sí, sí, sí. En fin, chiquen, tenemos un montón, un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo de mensajitos que vamos a ir leyendo después porque ya no tenemos más tiempo. Es el momento de ir a clavarnos otro Temuki. Les voy a recordar las vías de contacto porque es importante, ¿eh? Es importante. El WhatsApp es el siguiente. Anoten. 155-665-5627. 155-665-5627. Hay predicciones. Apareció nuestro amado Juanfe. Me voy a guardar. No, 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 no. Quiero, quiero, quiero. ¿Me guardas? Bueno, bueno. Vamos, vamos. Que Juanfe sea el último, ¿eh? Y están llegando muchos Te Amamos Tuti y todas cositas así, amiga. Gracias. Todos te dicen Te Amamos, ¿eh? Al fin volvieron, nos dice Juanfe. Con todo, buen año. Gracias, Potro. Para vos también, pedazo de potranco. Dice, mi predicción es que Macri se vacuna con la Sputnik. Dice, ¡eh! ¡Uh! Me gusta esa predicción. Me encantó esta predicción. Me gusta mucho esa predicción. No, me encantó. ¿Por qué esa maldad? No, no es maldad. ¿Usted dice que no espera la Pfizer? No, yo creo que se va a terminar vacunando con la Sputnik. Yo creo, porque la Pfizer está con muchos problemas, amiga. Aparte, los que se vacunaron en Miami se murieron un montón de los que se vacunaron. Ay, no, basta. Qué terrible. Es terrible, boluda. Es terrible. Terrible. Perdón. Ayer vi un meme hermoso con la Sputnik de Cristina vacunándose. Sí. Y Putin con el teléfono diciendo, te dolió mi reina. Hermoso, todos los memes de Putin con Cristina. Hermoso. Bueno, llegan un montón de mensajitos de amor de Laura, de Lore, de John, de Vane. Así que nada, sentite bien amada por la audiencia porque te están mandando muchísimos cariñitos y predicciones. Gracias por ver el video.